Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Una vez más. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Y huyan, huyan delante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Una vez más, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y huyan, huyan delante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Una vez más, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Levántate, 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 Señor, levántate, aleluya, levántate, Señor. Vamos a cantar, hermanos, levántate, levántate, Señor, y huyan, huyan delante de ti, tus enemigos, tus enemigos se dispersan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará, aleluya, 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 aleluya. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, Dios está llamando a la guerra, Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que Él nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparando para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Tú y yo somos un pueblo, somos un pueblo Tú y yo preparando para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Dios está llamando a la guerra Nos están impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que Él nos preparó Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que Él nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparando para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Para tomar la tierra que Él nos entregó Tú y yo somos un pueblo, somos un pueblo Tú y yo preparando para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Para tomar la tierra que Él nos entregó Tú y yo somos un pueblo, tú y yo Tú y yo somos un pueblo, preparando para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que Él nos entregó Para tomar la tierra que Él nos entregó Tú y yo ¡Oh, oh, oh! ¡Ciğladaş mí me oberta! ¡Ah hey! ¡Oh, oh! Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo el Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo el Señor por siempre No, no puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, Cristo No, no puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, Cristo Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. ¡Vamos, pueblo! Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. ¡Aleluya! ¡Vamos a alabarte con todo el corazón, con todo el alma, hermano! ¡Era la gloria, le re la honra, el que vive, el que reina por los siglos! ¡Que nadie se quede callado! ¡Aleluya! ¡No puedo pararte a alabarte, Señor! ¡No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo! ¡Abre el pueblo! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Sí, Señor! ¡No, no puedo pararte a alabarte, Cristo! ¡Dale un poco de volumen, hermano! ¡No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo! Una vez más No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo Amén, aleluya Te alabamos Señor Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén, 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 amén Nuestro Dios vive Nuestro Dios reina para siempre hermanos Cuantos dicen amén Aleluya, Él es bueno Si tienes problemas, tienes dificultades Solamente tienes que acercarte a Él hermanos Porque en Él hay sanidad del alma Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso Toma tus ojos, cierra tus ojos Y toma tu asiento hermano Vamos a adorarle a Él Es una bendición Hermanos el haber conocido a Cristo A veces uno humanamente ¿Por qué toda la humanidad no quiere conocer al Señor? Usted es que cuando Dios llama hermano Nadie resiste a su llamado Por eso si usted está aquí es porque Dios lo ha llamado Y aprovecha esa oportunidad hermanos Aprovechémosla Aleluya Le adoramos Jesús Me elegiste, me llamaste Con cordas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me llamaste Con verdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Me elegiste, me llamaste Con verdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me llamaste Con verdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Que me amaste santo? Que me amaste santo ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Gracias Señor Te adoramos 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 Señor Con una canción Melodías de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huía temor Ya no soy un esclavo Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nacido en ti De nuevo nací Recibido en ti Ya no soy un esclavo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado por los brazos del Padre Estoy rodeado por los brazos del Padre Yo soy hijo de Dios Por canciones de libertad Fuimos liberados de atadura, de atadura, somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias por liberarnos, Señor! ¡Alamamos, Señor! ¡Exaltamos, Señor! ¡Abriste el mar para que yo camine! ¡Tu amor ahogó todo el temor! ¡Me rescataste y hoy cantaré! ¡Yo soy hijo de Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Te adoramos! ¡Yo soy hijo de Dios! 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 Señor, afirma tus pasos, dice el Señor, ya no duermes más y no levántate, dice el Señor, ¿verdad? dice César, dice el Señor, ¿acaso no te das cuenta? dice el Señor, ¿cuántas cosas pasan en el mundo? dice el Señor, yo solo quiero decirte en este día, dice el Señor.